¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, pues bueno, rápidamente les tenemos un pequeño anuncio. Estamos transmitiendo desde Ansos Multimedios a través de www.ansosmultimedios.com Contactanos a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansos Multimedios Radio y en Twitter como Ansos Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar a Halo, nuestro nuevo canal juvenil en el cual puedes escuchar la mejor música del momento, ya sea a través de www.ansosmultimedios.com o búscanos como Halo Radio Online o descarga la aplicación musical, solo búscala como Halo Radio Online disponible en Play Store y pues bueno, también música a las 24 horas del día. Y pues bueno, ya es viernes, otra vez andamos aquí de colados. Hoy es viernes, qué rico ya, ¿no? Sí, 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 sí. Toda una semana, bueno, este fin de año se está yendo rapidísimo, ¿no? Ya estamos en el mes 10. Así es. Estamos exactamente a 15 días del mes 11 y pues bueno, de entrada yo creo que... A dos meses ya. Sí, 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 a dos meses, yo creo que este año se nos fue como agua. Así es. Mucho ha pasado, ha habido cambios bastante notables y esto es a nivel global, ¿no? Y bueno, rápidamente relacionado con el tema que estamos, este, vamos a abordar hoy, como ustedes lo pueden ver en el título de nuestra transmisión en vivo, pues el título del programa de hoy es El Poder de la Intuición, ¿no? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, en algún momento hace algún, hace algún tiempo en otro espacio, en otro programa platicábamos sobre, este, el conocimiento versus intuición, pero pues es que van de la mano, ¿no? Así es. Para poder llegar a tomar, vamos a decirlo de esta manera, una decisión en base a lo que sentimos, porque más que nada la intuición es como ese impulso a tomar una decisión basado, no sé, quizá en una corazonada, por ejemplo. Podría ser. Básicamente, el poder de la intuición o la intuición como tal, la podemos entender como la habilidad para comprender algo de manera clara, sin necesidad de interponer la razón, ¿sí? Entonces, efectivamente son como, de repente, esas corazonadas, ese, qué sé yo, simplemente sé que esto no puede avanzar o que esto no puede ser posible, o que tengo que tomar una decisión, en fin. De repente, cuando nosotros ya tenemos un grado de intuición un poco más desarrollado, pues podemos tener sueños lúcidos, ¿no? O sea, que nos estén revelando cierta información que nos dé algo, ¿no? O sea, para poder tomar una decisión sobre algo de nuestro trabajo, sobre algún problema que tengamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el poder de la intuición yo creo que es una de las cosas que si bien es cierta, no está, no hay mucho como estudio referente a esto, ¿no? Es algo intangible, por decirlo así. Sí, sí, así es. Sin embargo, no necesariamente significa que no exista, ¿no? Todos, de alguna u otra manera, cuando estamos más libres a nivel mental, o sea, que dejamos fluir justamente todos estos mensajes de nuestro ser, más allá del humano que somos, o sea, podemos entender más esta parte de la intuición, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cuanto, perdón, en cuanto más tranquilos, más relajados estemos. ¿Qué dice por ahí? Este, dice, lo dijo Shakira en una canción, las mujeres somos las de la intuición. Podría ser que estamos un poco más desarrolladas en ese sentido, ¿no? Porque nos dejamos fluir más por el ser, por las emociones, este, sin embargo, pues no necesariamente o sea, también cualquier ser humano puede desarrollar esta parte de la intuición, ¿no? Sí, así es. Y, por ejemplo, lo que yo mencionaba, que va muy de la mano con el conocimiento, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? En determinado momento, cuando tú llevas de cierto tiempo desarrollando una actividad, hablemos de cualquier actividad, ¿no? Desde, por ejemplo, imaginemos el campesino o imaginemos, no sé, tal vez el empresario, el médico, este, no sé, se me ocurren, hasta incluso un ama de casa, por ejemplo, ¿no? Este, cuando lleva bastante tiempo desarrollando una actividad, pues obviamente empieza a conocer su entorno, ¿no? Empieza a fijarse en esos pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, quizá tal vez de un empresario, en cómo se mueve, cómo se está moviendo el mercado, de un médico, ¿sabes qué? Este, está teniendo una, el paciente está teniendo una buena respuesta a este medicamento, en el caso del campesino, por ejemplo, sabes que, este, las cosechas de año, de este año van a estar muy bien, ¿no? Y entonces, poco a poco, como tú lo decías, ¿no? Quizá por, vamos a decirlo así, la corazonada o el presentimiento de decir, ¿sabes qué? A lo mejor determinada acción me va a traer un resultado, pues mejor, ¿no? Positivo, mejor, y que me va a ayudar, este, o me va a traer otros beneficios. No sé, ¿tú qué opinas? De hecho, yo creo que es como esa información que se encuentra en el cosmos, ¿no? Que cuando nosotros simplemente nos dejamos fluir, o sea, sin tanta razón de, no, pero es que ya dijeron los especialistas que el clima va a estar mal, ¿no? Entonces, sino, más bien cuando dejamos todo esto a un lado y nosotros percibimos esta información, me parece que seremos como estas antenas, ¿no? O sea, receptoras de la información innata del ser uno, ¿no? Y que de alguna u otra manera, finalmente siempre te lleva a, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, a confiar en ti, a tener esa certeza de que lo que tú estás pensando, lo que se te vino en ese momento, el poder de la mente, el poder de la mente espiritual, más bien, ¿no? O sea, de esta parte del sentir, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones en nuestra vida, ¿no? Sin tanto pensarlo. Sí, no, y es que como tú dices, por ejemplo, esto, este ejemplo que tú ponías, ¿no? El hecho de ser como esas antenas, ¿no? Para poder percibir, dicho de esta manera, pues la energía que está fluyendo en ese momento, ¿no? Que puede ser negativa, que puede ser positiva. Es como caminar por una calle oscura, ¿no? Exacto. Es como cuando vas por una calle oscura y dices, chin, ¿no? O sea, de repente empiezas a sentir ese presentimiento de, este, no pasará algo. Este, será mejor regresar, este, por el, y tomar el camino habitual que sí está iluminado, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, de repente llegan como esos de, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que en esta calle, o al menos en esta zona, nunca ha habido problemas, ¿no? Entonces tomas la decisión de decir, no, ¿sabes qué? Pues continuamos adelante. Y hay ocasiones, dicho de esa manera, por ejemplo, tomo el ejemplo de la calle oscura. Porque yo creo que la oscuridad siempre ha sido como un elemento para el ser humano que siempre ha generado incertidumbre. Exacto. ¿No? Así es. Pero, pues, por ejemplo, hay gente que ha aprendido a llevarse muy bien por esta, sí, ahora sí que dentro de la oscuridad, dicho en el tema textual, ¿no? O sea, de noche, ¿no? Por ejemplo, gente que igual y trabaja en un tercer turno, que es el pan de cada día, o sea, caminar de noche por determinadas calles, o a lo mejor los veladores, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos. Y bueno, cuando ya eres muy perceptivo, el decir, ¿sabes qué? Pues el ambiente es tranquilo, o sea, no se oye nada, no hay gente por ahí pasando, es que dices, y tomas la decisión de decir, no, ¿sabes qué? Ese camino sin ningún problema, ¿no? Pero, pues, obviamente, si dentro de esa calle oscura empiezas a escuchar algunos ruidos, o tienes el antecedente de que ahí hubo en algún momento un asalto, es que dices, no sabes qué, como que aquí la vibra no está muy buena, mejor regreso y me voy por otro lado, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Son dos formas, ¿no? O sea, de ver la intuición en un sentido. Fíjate, ahorita que estabas hablando de la calle, muchas veces cuando tenemos problemas en casa, personales, en el trabajo, es como ir por esa calle, ¿no? O sea, para la toma de decisiones. Entonces, me parece que a veces nosotros, por tener mucho pensamiento, pensamiento que a veces nos bloquea, ¿no?, para seguir avanzando, creo que nosotros es cuando callamos esta intuición, ¿no? O sea, y que de repente no nos permitimos fluir, o sea, transmutar los pensamientos. Fíjate que me gustó mucho esa frase que dijiste, pensamientos que nos bloquean. Me gustaría preguntarte, tú que estás un poco más metida en este rollo, ¿no? Igual tenemos percepciones distintas, ¿no? Este, decía Ricardo hace rato, yo sé como un poco más, este, serio, ¿no? Tirándole como al tema científico. ¿Qué tipo de pensamientos, por ejemplo, pueden ser los que nos lleguen a bloquear para evitar nuestro crecimiento, por ejemplo? No sé, ¿algún ejemplo que nos puedas dar? Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo lo de la calle, cuando dices, bueno, de repente igual ibas pasando por ahí, y si tú tuviste una información previa de que ahí asaltaron, de que ahí espantan, ahorita que está todo lo de Día de Muertos, ¿no? O sea... La llorona salida. Entonces, exactamente. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que tú tienes un pensamiento negativo, ¿no? O sea, bueno, en este caso, un hecho que no es algo que te ayude a caminar, ¿no? Sobre esa calle. En este caso, ¿qué es lo que haces? Empiezas a alimentar ese pensamiento, ¿sí? Y si me pasa algo, ¿y qué tal si hay alguien por ahí? ¡Chin! Vi una sombra que se movió la sombra, ¿no? Porque los perros están ladrando. Claro. Y se escucha algo por ahí. Eso es un autosabotaje de una información, claro, previa, pero que tú, en esa misma calle mencionaste, dice... ¿Qué dice? Ah, efectivamente. Viene esa parte de nosotros, de su gestión, y lejos de que te ayude a seguir avanzando, lo que haces es que te va paralizando, ¿sí? A diferencia que tú dijiste, si estuviéramos en esa misma calle, ¿qué ocurriría? O sea, si yo decido pararme, como es algo que no... Más allá del pensamiento, o sea, la intuición es algo que se siente, ¿no? O sea, aquí adentro. Se puede sentir de muchas maneras, con un escalofrío, se puede sentir con... Así como el hombre araña. Así. Entonces, de repente, con esta parte de... No sé, a lo mejor se te pone chinita la piel, sientes así como miedo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, o te puede ocurrir lo contrario, sientes cierta alegría, sientes cierta... Vibra positiva, por decirlo así, una actitud distinta dentro de ti, te cambia, te transforma. No. No, bueno. El desarrollo de la intuición... Nos preguntan acá que si la intuición puede ser heredada, ¿no? El desarrollo de la intuición como tal, o sea, es algo que nosotros, como seres, todos tenemos la capacidad, y que algunos la desarrollamos más que otros, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿y cómo la desarrollamos? Bueno, soltando toda esta parte mental que tú decías, o sea, de cómo nos vamos autosaboteando y entonces generar. Un pensamiento nos lleva, obviamente, a un sentimiento, siempre lo he mencionado mucho, un pensamiento nos lleva a un sentimiento, un sentimiento nos lleva a una emoción y una emoción nos lleva a una acción. Ese es el proceso en el que nosotros nos vamos manifestando en la vida. Entonces, de repente, cuando nos autosaboteamos con esta parte del pensamiento y puede ser y, 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 obviamente, nosotros ya no avanzamos, ¿no? Oye, una pregunta, por ejemplo, ahorita que mencionas esto y cuando el caso es al revés, por ejemplo, ahorita estás mencionando el tema de que un pensamiento nos lleva a un sentimiento, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? El ejemplo de la calle, este chin, ¿sabes qué? Es que por esta calle ya me contaron que han asaltado. Claro. Y de repente, pues obviamente, se transforma en un sentimiento que es miedo, por ejemplo, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa cuando se es al revés? Por ejemplo, en el tema, en el tema del amor, ¿qué pasa cuando una persona que ya ha tenido, pues, malas experiencias, este, en este tema, del sentimiento de decir, oye, ¿sabes qué? Se ve que con esta persona hay química, se ve que con esta persona hay, este, hay una buena conexión, este, no sé, pero de repente llega el, llega del sentimiento pasas al pensamiento y decir, no, es que sabes qué, la vez pasada fue lo mismo, no, es que sabes qué, no me va a alcanzar para invitarle a tal lado, no, es que sabes qué, no tenemos los mismos gustos y obviamente, pues, es un autosabotaje, ¿no? Como tú lo vienes diciendo, ¿qué pasa cuando es al revés? Mira, normalmente, sí, cuando nosotros no hemos hecho un cierre de ciclos, vamos a arrastrar toda esta información y esta factura se la vamos a cobrar a la siguiente persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Efectivamente, bueno, nosotros ya llevamos, o sea, un pensamiento, ah, ah, ok, dice, ah, caray, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, perdón, es que nos están haciendo preguntas aquí en cabina. Ok, bueno, pues, hablábamos justamente de esta parte en donde el pensamiento, o sea, ya tenemos una experiencia de vida y al tener una experiencia de vida nosotros vamos generando un pensamiento, este, un pensamiento negativo, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, ya de esta manera nosotros podemos ir avanzando ante la vida, pero nos va a dar miedo, ¿no? Porque fue una relación que no funcionó. Sí, sí, bueno, es que yo, yo lo pregunto porque ahora sí que dirían por ahí un dicho popular mexicano, ¿no? En la vida del señor y de todo, ¿no? Claro, entonces, nosotros, punto número uno, tenemos que ser conscientes de que nosotros al revisar nuestras creencias por lo que nos ocurrió, no tenemos, este, un cierre de ciclos ahí, ¿va? Con la persona que se fue o que se marchó, ¿no? ¿Sí? Hablando de esta situación de las relaciones y, al ser conscientes nosotros, pues, ¿de quién es la responsabilidad? De uno sanarse, ¿no? Sí, sí, y de uno justamente cerrar esto porque, y ser conscientes del aprendizaje que nos deja la relación pasada y empezar obviamente a vivir el aquí y el ahora reestructurando tus creencias, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones para que tú puedas fluir y seguir avanzando y obviamente no te quedes estancado en esa parte porque lo que hacemos normalmente es que cuando no tenemos este proceso se lo vamos a enchalecar a la siguiente persona que venga, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, creo que aquí es muy importante ir entendiendo que siempre la responsabilidad de generar nuevos pensamientos, sentimientos, emociones, actitud, este, amor propio, pues, es de uno, ¿no? Ok, sí, así es. Parte de todo esto también tiene que ver con esta parte de esa vocecita. Muchas veces decimos la intuición la podemos ver o percibir como esta vocecita del diablito y el angelito, ¿no? O sea, de repente hay uno que te dice no, sí, ve, este, vete a echar cotorreo con tus amigos y tú no te preocupes, ¿no? Y hay el angelito que dice no, tú tienes compromisos, hazlo correcto. Mañana esto, mañana que eso. sí, entonces, ¿quién decide quién lo alimenta? Pues es uno a través de lo que tú quieres, ¿no? O sea, bueno, sí lo hago, no, 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 ¿sabes qué? Mira, voy a hacer lo que a mí me corresponde, que son mis responsabilidades y, ¿sí? ¿Cierto o no? Sí, es como el caso de me lo compro o no me lo compro, ¿no? O sea, me gusta mucho, sí lo quiero tener, pero me voy a gastar esto, ¿no? Y como dices tú, ahí está como esa deliberación de a ver si me lo compro, me voy a gastar tanto y me voy a quedar sin dinero para estos otros gastos. Y la otra parte es, no, pero es que sí lo quiero tener, ¿no? O sea, hablemos de a lo mejor ropa o no sé, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Yo lo percibo desde ese punto de vista. ¿Tú cómo vives la intuición en tu día a día? Yo cómo vivo la intuición en mi día a día. Por ejemplo, al menos en lo que yo hago, que tiene mucho que ver con el tema de, ¿cómo se llama? De mover contenido. Muchas ocasiones es como la decisión de, por el tema de las imágenes, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que hacemos va acompañado de fotografías, ¿no? Entonces, yo llevo ya un buen rato tomando fotos de manera, este, vamos a decirlo así, este, amateur, si lo queremos ver así, o con esa palabra. Entonces, y con el tiempo de estar revisando las redes, lo que está pasando, este, es, ¿qué imagen voy a utilizar? Ok. ¿No? Y a veces está, pues, la imagen, vamos a decirlo, cuadrada, fría, que te dice exactamente lo que tú quieres representar, pero también está la otra imagen, este, más cálida, quizá con, con un contenido emotivo muchísimo más alto, ¿no? Y es la decisión de, ¿cuál uso? A o B, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, me ha tocado, este, pues, algunas notas que tienen que ver con el, con el rollo de lo que está sucediendo, y hay de dos sopas, ¿no? Puedes ponerle a la gente, como te decía, una fotografía de, a lo mejor si hablamos sobre, el apagón de la vez pasada, ¿no? De Facebook, ¿no? Le pones, este, ¿cómo se llama? Pues, simple y sencillamente, un celular con un círculo rojo encima, y ya te quiere, y eso te da a entender que simple y sencillamente no está funcionando, ¿no? Pero en vez de eso, yo agarré y utilicé este dinosaurito, de, que está cuando se, cuando no tienes red, y que hasta puedes jugar con él, y le puse los tres logos de las redes sociales, y estuvo muy padre, la persona que escribió la nota le encantó, y dice, oye, no, está muy padre, está muy bonito, ¿no? Tuvo una respuesta buena, no la, no, 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 así que digas, ah, es la más grande, pero es eso, ¿no? es con el paso del tiempo, y el tiempo que llevo en el tema de las redes, y la foto, y la imagen, y todo ese rollo, pues al menos mi día a día es, yo utilizo mi intuición para saber, qué tipo de imagen es la más adecuada, para ilustrar el tema informativo. Te hace, o sea, tú te guías, por ejemplo, cuando tú haces algún diseño, tú te guías por algo que te genera dentro, o sea, o te guías como por lo que le puede gustar a la demás gente. Yo creo que son un poco de ambas, ¿no? Porque, pues obviamente al hacer un diseño, por ejemplo, tienes que estar al pendiente de lo que está, sucediendo, o sea, tienes que estar informado, ¿no? Porque en muchas ocasiones tú no sabes lo que puedes plasmar en una imagen, y el efecto que puede tener en la gente, ¿no? Va de la mano con lo que yo te digo, ¿no? O sea, yo a veces agarro y hago un diseño, pero también estoy pensando, bueno, esto plasma lo que te decía, esto plasma lo que yo quiero dar a entender, ¿no? Pero esto genera una reacción en las personas, ¿no? Por ejemplo, así de rápido, ¿qué producto es el que tú consumes a diario? ¿Qué producto es el que yo consumo? Sí, no sé, a lo mejor chiles, café, café, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te llenaría más? Imaginemos que entras a una tienda de estas de autoservicio, muy populares en la ciudad, entras a una tienda de autoservicio y tienes dos, ¿cómo se llama? dos opciones para tomar café, una es el café regular y uno es un sabor diferente, ¿no? Ambos son cafés americanos, pero uno es, no sé, diferente tostado y en uno tienes el diseño así de café americano clásico, café americano tostado de la sierra de Guerrero, o este cosecha especial, ¿cuál escoges? Cosecha especial. Y este, y de un lado hay un color básico y del otro hay los granos de café tostados, con un tipo de letra diferente, ¿cuál escoges? El café tostado y el que tiene más cualidades, por decirlo así. No, exactamente, yo en este, en este tipo de casos es donde yo utilizo mi intuición a diario, ¿no? El encontrar ese plus, que sea una imagen que te genere algo, ¿no? Ajá, que te haga sentir algo, ¿no? O sea, si vas a hablar sobre el Popocatépetl, pues una imagen del Popo con un atardecer padrísimo, amarillo, ¿no? Que te mueva. Sí, por ejemplo, si vas a hablar de la reforma energética, este, unas torres de luz, pero con un atardecer o con un, o sea, con eso, ¿no? Y, y pues, bastantes medios lo hacen, ¿no? Tomando ejemplos, ¿no? Pero es así como yo utilizo, por ejemplo, mi intuición. A día a día. A día al día. De día a día. Ok. ¿Y de manera personal? ¿Para tomar decisiones? Para tomar decisiones. Fíjate que ayer comentábamos algo. Hoy en día sí valoro, o sí, sí, sí valoro mucho, vamos a decirlo así, mis capacidades, ¿no? El hecho de decir, no es que sabes que me están pidiendo determinado trabajo, pero sí valoro el, ¿sabes qué? Mi compu anda enfermita, ¿no? O el decir, ¿sabes qué? No me voy a abastecer con el tiempo, ¿no? O decir, o, o, por ejemplo, hasta el tema de, oye, vamos a lo que decíamos, vámonos a echar relajo a este rollo, no me alcanza. No, hoy en día sí valoro un poco más eso, y sí tomo la decisión a veces de decir, no, ¿sabes qué? Mejor. De ponerte límites, o sea, ¿te ayuda tu intuición a ponerte límites? ¿Analizar más? Analizar más, analizar más, sí, porque, por ejemplo, muchas ocasiones a veces, este, no sabes, es como, no sé, un ejemplo así, muy, muy, muy sencillo, ¿no? El hecho de querer comprarte algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita a mí me encantaría poder adquirir una, un este, un toque a discos, así como tal, porque ahorita se están poniendo muy de moda otra vez la moda del vinil, sí, la moda retro del vinil, pero, pues me quedaría sin dinero para mis gastos, ¿no? Entonces, Están caros ahorita, como es el boom, Pues fíjate que el aparato no tanto, el tema son los, son los discos, o sea, no es como que puedas descargar una canción de internet y la andas trayendo en tu celular o tu reproductor, o sea, ya es físico. Así es. Y mientras, vamos a decirlo así, mejor, sea el, el grupo, el cantante, obviamente el costo sube, o sea, hay vinilos desde 200, 300 pesos hasta los 1,200, 2, 2, 2, 3, mil pesos, ¿no? Sí. Y obviamente, pues sí son, son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Entonces, pues de manera muy personal, sí, el ser más, este, cuidadoso con mis decisiones, ¿no? por el, por el tema, este, del rollo económico, ¿no? Más o menos, o al menos yo de manera muy personal. Muy bien, ¿cómo crees que podríamos desarrollar más nuestra intuición? Eh, para mí, como, no sé, al menos yo siempre lo he dicho, la práctica hace al maestro. Claro, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, mientras más, y es lo que te decía, ¿no? Mientras, mientras más haces algo, empiezas a encontrar esas, esas opciones, ¿no? Para quizá, dicho de esta manera, tomar atajos, o facilitarte la chamba, dicho así, por ejemplo, no, no sé, en algún momento, este, antes yo trabajaba, hacía todo de cero, ¿no? Este, pero de repente dije, oye, pero si estos programas me permiten guardar plantillas. Claro. Entonces, lo que yo hice fue, empecé, empecé a hacer plantillas. Entonces, puede ejecutar mi trabajo más rápido. Ajá. Me puede dar cuenta de ciertas, este, vamos a decirlo así, como todos los programas de computadora, a veces tienen como su pequeño, este, asegúnes, dicho de esa manera, ¿no? Que de repente se traban, o que de repente no guardan bien, o por ejemplo, cuando tú crees que un programa se cierra, y ya perdiste toda tu chamba, dices, chí, no puede ser. Ah, pero con el tiempo y la práctica, te vas dando cuenta que ese programa, tiene una opción de recuperación, y que te puede restaurar el trabajo que estabas haciendo, casi, casi hasta el punto en el que se trabó, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica, ahora sí, lo dice el dicho, la práctica es el maestro. Sí, por supuesto, y en este caso, bueno, uno de los ejercicios que se utilizan mucho para poder desarrollar la intuición, es la meditación, ¿no? Sí. Que es justamente callar todo pensamiento, o bueno, es la intención, este, respirar, obviamente, estar presentes en el aquí y en el ahora, y justamente dejar fluir, ¿no? Creo que, que es un ejercicio que todos lo podemos hacer, pero que muchos nos damos, muy pocos nos damos la oportunidad de realizarlo, ¿no? Sí, sí, no es algo que hagamos comúnmente, por lo mismo de cómo te está llevando la vida, ¿no? O sea, tienes que trabajar, tienes que desayuno, en el caso de las mamás, ver por los hijos y demás, y muchas veces no nos damos ese tiempo, o sea, de realmente estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y es que fíjate que algo, bueno, al menos yo en algún momento, practicando con, con, con un conocido, me decía, que hablamos igual sobre meditación, en un comentario muy rápido, y me decía, mira, es que sabes que, mucha gente se queda, no sé si a lo mejor esté mal lo que estoy diciendo, sino corrígeme, no necesariamente es como, este, estar en un lugar, como lo hemos visto en todos los, no sé, en películas, y quizás hasta en, en, en las redes sociales, ¿no? Es solamente un momento de paz, como tú lo dices, ¿no? Que puede ser, quizás, sentado en tu sala, con todo apagado, o estando en tu cuarto, o a lo mejor en tu patio, o a lo mejor hasta en tu espacio de trabajo, en ese momento en el que, de repente te dejan solo, ¿no? Y tienes ese tiempo para, sí, como para entrar en ti, dicho de esa manera, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que prender un incienso y velas y, no, o sea, solamente es ese, ese momento de paz, ¿no? Ese momento contigo, dicho de esa manera. Así es. Y, bueno, ese momento de paz y ese momento de estar contigo a través de la meditación o de, el reencuentro, digámoslo así, ¿no? O sea, con tu propio ser, nos lleva obviamente a cada día a irnos escuchando más. normalmente siempre estamos viviendo en el afuera, ¿no? y justamente para poder desarrollar esta intuición tenemos que ir adentro, ¿no? en un estado de paz, en un estado de calma, y para poder utilizar esta herramienta en el día a día, en la toma de decisiones o en cualquier momento, ¿no? O sea, que estemos pasando, que dejemos fluir esa información. Es como, como limpiar el canal cuando nosotros meditamos, ¿no? Sí, 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 así es, es lo que decíamos, es estar en ese momento contigo y decir, a ver, este, bueno, al menos a mí sí me ha pasado en algún momento. Sí. Que cuando, y créeme que me ha pasado en momentos, este, que yo no esperaba, ¿no? O sea, cuando de repente tienes un buen de trabajo y este, por ejemplo, a mí sí me pasa que luego con toda la carga de trabajo, este, estoy en la computadora y de repente me pierdo. O sea, dije, de repente estoy así, digo, chine, ¿en dónde me quedé? Y esto ya urge y, y a veces a mí sí me ha pasado que en medio de todo ese, de ese desorden o caos, es de, a ver, espérame tantito, o sea, un minuto, ¿no? Claro. Ahí haces como, respira, a ver, retomamos. Es como restablecerte, ¿no? Es como reiniciarlo, ¿no? Claro. Entonces para mí se ha sido así de repente. ¿Y de qué manera lo haces? Pues simple y sencillamente. Paras, paras lo que estás haciendo y ya. Lo paro por un momento, o sea, de estar así, vamos a decirlo en palabras, coloquiales, en chinga. Este, eh, simple y sencillamente es, a ver, espérame. Y, y me quedo y analizo un poco lo que estoy haciendo y digo, bueno, a ver, ¿qué estaba haciendo antes? A ver, antes de toparme con pared, andaba viendo esto y luego esto, ah, y ya dices, ah, sí es cierto. Y como que de repente llega todo otra vez y dices, ya sé dónde me quedé. Y pum, le continúas. Ajá, es una forma, es una excelente práctica. Eh, bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con este tema que está muy padre, que es el poder de la intuición. Música 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 Un triunfador no detiene su camino de éxito. No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH. Contamos con bachillerato general, cuatro licenciaturas, posgrados y laboratorios especializados. Pregunta por nuestro plan de becas, sin examen de admisión, inscripción gratis, porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas Música 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 En ensusmultimedios.com Transmitimos diversos contenidos y toda la música que te acompaña en tu oficina, en tu casa, en tu casa, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Anson Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red, las 24 horas del día. Música Música Bueno, ya estamos de regreso en su programa, en Compañía de la Muerte, con un tema increíble. ¿Y qué creen? Que ahorita estamos aquí, vamos a sacar una carta, porque, Marta, justo lo que estábamos hablando, también para leer estas cosas, para hacer, esto es mucho de intuición, ¿no? de lo que a ti te vibre, no nada más de la persona a la que le vas a hacer un tipo de lectura, para esto se usa mucho, ¿no? Justo hablábamos con nuestros compañeros de cabina, de que se habla de un despertar espiritual. Así es. Donde básicamente es, es escuchar a tu intuición, es escuchar lo que tienes dentro de ti, ese, ese, no sé qué, que no sabemos qué es, pero que sabemos que está ahí, ¿no? Esa vocecita. Algunos, ajá, unos le llaman guías espirituales, otros le llaman animal de poder, otros le llaman la divinidad, este, en fin, hay muchos nombres, pero creo que en algún momento lo que realmente es, pues eso es tu intuición, lo que tú traes ya dentro, ¿no? Este conocimiento que, por ejemplo, muchos wiccanos utilizan, este, mucha gente que, pues se dedica a hacer reiki, y diferentes terapias, las barras de access, en fin, yo creo que lo que básicamente usan es su intuición, ¿no? Lo que te, lo que te vibre, ¿no? O sea, creo que, para la interpretación de algo, está muy desarrollada esa parte, ¿no? Para interpretar los mensajes, los canalizadores, ni se diga, ¿no? O sea, necesitan tener una intuición súper desarrollada, que básicamente, que básicamente es la apertura de esos canales, ¿no? Energéticos, yo pienso que son, donde tú puedes escuchar, sentir, oler incluso, ¿no? Cosas que a lo mejor no estás tan cerca, pero, pero las estás casi, casi oliendo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que, miren, ahorita, nuestra querida Marta trajo este, que es un oráculo de no sé qué, del poder de la hora, es un mensaje, o sea, finalmente, de repente pensamos que esto tiene que ver con magia, y demás, no, en realidad no, en realidad todo lo que nos ocurre a nosotros, lo que nosotros vamos viviendo, es justamente el desarrollo de nuestro ser, ¿no? O sea, y nosotros de repente decimos, ¿por qué estoy escuchando esta canción? ¿Por qué escuché este mensaje? Cuando nosotros ya vamos como que en este camino del desarrollo espiritual, y nos dejamos fluir más por los mensajes externos, que podrían ser una canción, que podría ser un mensaje, que podría ser encontrarme una persona que me quiera decir algo, ¿no? O sea, o que de repente esté hablando, no sé si les ha pasado, que de repente estamos hablando de amor, y todo el mundo empieza, hablar de amor, o sea, todos con los que tú te estás relacionando, ¿no? Y de repente prendes música y te habla del amor, y de repente prendes la tele, ves película, y todo es del amor, porque tú estás en esa conciencia, ¿no? En ese espacio en donde todo se está manifestando a través del amor. La vida te quiere dar un mensaje, o tú estás abriendo esos canales, que de alguna manera estás dejando entrar todo lo relacionado con el amor, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente es una resonancia de lo que nosotros traemos en el pensamiento, ¿no? O sea, que volvemos, hace un rato platicábamos con Javi, esta parte que siempre menciono en los programas, porque se me hace como, es la perla para poder entender nuestro proceso, ¿no? Es un pensamiento, es un sentimiento, es una emoción, y después viene una acción. Entonces, de esta manera podemos entender que todo se manifiesta en el pensamiento de primera mano, ¿no? Sí. O sea, y que a través del pensamiento nosotros podemos ir entendiendo, porque si hablábamos de amor, todo se manifiesta en amor, ¿no? Y entonces, esto nos va generando todo este proceso, que de alguna u otra manera nos ayuda a entender que nuestra vibración, ¿sí? Sí. Este, se puede manifestar a través de un mensaje, de un oráculo, de un péndulo, a través de una terapia, ¿no? O sea, obviamente es como todo, entre más limpiecitos estemos, o sea, quitemos ese cochambre, entre más, bueno, nosotros, este cochambre nosotros para el ser humano se podría manifestar como estos pensamientos, sentimientos, emociones negativas, que de repente vamos guardando, ¿no? ¿no? O tóxicas, ¿no? O sea, que nos enferman, que de repente vamos guardando, y que de repente salen, ¿no? O sea, ahí ya nos están dando pauta a saber en qué podemos trabajar. Sin embargo, cuando nosotros limpiamos todo esto, lo vamos trabajando en nuestra vida, podemos dar pie justamente al desarrollo de nuestra intuición, que es, yo lo vería como esta inteligencia de nuestro ser más elevado, ¿no? Porque nuestro ser más elevado siempre sabe qué es lo que nos conviene, y nosotros obviamente debemos de dejar fluir eso, pero tenemos tanto pensamiento negativo, vivimos en el afuera tanto, que no nos permitimos que estos mensajes, que nos pudieras dar cualquier oráculo, cartas, en este caso, bueno, a mí me gusta utilizar dentro de las terapias muchas cartas, que nos ayuden a entendernos, y de repente dicen, ay, pero cómo me salió este mensaje, si es justamente lo que estoy viviendo, pues es justamente lo que estamos manifestando, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que las cosas son como tú las quieras ver, ¿no? Justamente aquí, en esta cabina, decían que se sentía la presencia de alguien, de algo, y yo siento una presencia, pero yo siento que es una presencia buena, sin embargo, hay otra persona que dice que es una presencia mala, entonces yo creo que es de acuerdo a tu vibración, es lo que tú sientes, ¿no? Yo pienso, pienso en el bien, pienso en el amor, en la bondad, en la abundancia, etcétera, etcétera, entonces pues yo lo que percibo es algo bueno, ¿no? Claro. Sin embargo, otra persona, su intuición le dice que es algo malo, pero porque yo creo que es también ese pensamiento que nosotros venimos, ¿no? Guardando, guardando, y como dices, vivimos siempre en el afuera, no en el interior, no en lo que nosotros sentimos, percibimos, creemos, sino en lo que hay afuera, en lo que escuchas, ¿no? Lo que decían hace un momento, que si la llorona, que si pasó por ahí un muerto, que si, y entonces vives con ese miedo y te llenas de miedo, ¿no? Porque hay personas que no vivimos con miedo, a pesar de que dicen, no, es que México es un país muy inseguro y demás, pues porque yo no vibro en esa sintonía, ¿no? Yo vivo tranquila, vivo feliz, soy muy creyente de que hay una divinidad que nos cuida, que nos protege, y que salgo así, ¿no? Cubierta, con su manto, y que dices, a mí nada me va a tocar, y yo estoy feliz, estoy tranquila, y solo atraigo lo bueno, ¿no? Entonces, si nunca te pasa nada, ¿no? Y cuando te pasan cosas, son cosas buenas que dices, guau, qué maravilla, ¿no? Hasta la cosa más insignificante, ¿no? Que te cae una plumita de la nada, y dices, guau, mira, una plumita, o sea, para mí es un regalo del cielo, ¿no? Es un ángel que me dijo, mira, estoy contigo, te estoy protegiendo, pero habrá alguien que diga, me cayó una plumita, es lo peor que me puede pasar, es un augurio, porque es una pluma negra, es augurio de mala muerte, bla, 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 ¿no? Entonces, y todo eso yo creo que viene desde la intuición, ¿no? De lo que sentimos muy adentro, y que lo dejamos de pronto salir, ¿no? Y yo creo que para hacer estas lecturas también, tú tienes que tener una intuición muy desarrollada, para empatizar con la gente a la que le vas a hacer la terapia, ¿no? Para también sentir un poco lo que la otra persona está sintiendo, como dicen por ahí, ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Claro. Y también de alguna manera, yo creo que en estas cosas es mucho guardarse sus comentarios, ¿no? Porque a lo mejor tu intuición te dice, tienes que decir esto y esto y esto, pero también tienes que leer a la persona, y decir, a lo mejor si le digo que hay muerte cerca de ella, pues se sugestiona a la gente, y va, y le pasan cosas malas, porque ya vas con ese pensamiento de, la muerte me ronda, la muerte está cerca, o una tragedia se aproxima, ¿no? Y sales y ¡fu! La tragedia. ¿Por qué? Porque en eso estás vibrando, ¿no? Entonces, yo creo que también mucho de esto es que el terapeuta tenga esa intuición para con las personas, ¿no? A ver, a ver, a ver que no sale, porque ya estoy súper emocionada. Toma, y efectivamente, bueno, sobre todo cuando son cartas más esotéricas, tiene mucho que ver con eso. Cuando son cartas de este tipo, en realidad es tu energía, porque previamente te las di a barajar, ¿no? Sí, sí. A que las muevas, ¿no? Con tu energía. Y al final, bueno, lo que ocurre es que este, estas cartas que son para terapia, nos dan guía, ¿no? Nos dan guía de lo que queremos trabajar, o sea, de lo que finalmente nos está queriendo decir la vida. Hay muchas veces que la vida nos está dando el mensaje, y nos los da, y nos los da, y nosotros, no es cierto. No, es que no va por ahí. O sea, uno le quiere dar las vueltas. El ego nos dice, no, eso no es así, ¿no? Aunque tú por dentro dices, pues igual y sí, ¿no? O sea, pero no dejamos salir muchas veces esta parte de la intuición, que siempre nos está avisando, ¿eh? La intuición siempre nos va a dar un aviso, siempre nos va a dar esta parte del mensaje de nuestro ser más elevado, pero ¿qué es lo que lo frena? O sea, hace un rato platicábamos eso con Javi, lo frena justamente nuestros pensamientos a través de nuestro propio autosabotaje, nos frena esta parte de siempre el vivir en el afuera y no en el adentro, y bueno, es una de las cosas que finalmente como seres espirituales que venimos a vivir una vida terrenal, nuestra parte de nuestra misión de vida tiene que ver justamente con el ir entendiendo que somos seres espirituales, viviendo una vida humana y que obviamente nos estamos estamos obviamente viviendo experiencias que nos van a ayudar a aprender, aprender, ¿sí? Es como si fueran retos, ¿no? O sea, no, si nosotros nos fijamos realmente, nosotros no vivimos tanto tiempo, nos falta tiempo, ¿a poco no? Sí, 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 o sea, más bien esta parte de vida nos falta, ¿no? Porque tiempo hay mucho, o sea, y realmente nosotros muchas veces no nos, no entendemos esta parte, entonces, bueno, pues lo que hacen este tipo de cartas es darnos una pauta de algo que a veces no queremos ver, por ejemplo, hay, están divididas en rendición, están divididas en rendición, nos va a hablar justamente de eso que aquello no queremos hablar, o sea, este, lo evadimos, ¿no? O sea, suele pasar mucho, ¿no? nos habla de la conciencia, nos habla del dolor, este, de hecho, nos faltó como moverlas un poquito más, y nos habla de la presencia, que es del momento presente hoy, aquí y ahora, ¿qué tenemos que hacer cada quien en su vida? Y bueno, ya viene ahí, este, ahora sí, saca tu cartita y léela. Vamos a moverla porque dicen que no la movimos bien. Hay que moverlas bien, esa energía está como muy estancada. Te digo, ¿qué te digo? No voy a decir nada. hay que aplicarnos en la movedera, porque si no, las energías siguen estando igual, ¿no? No, ya empezamos, ya empezamos a cambiar cosas, ya empezamos a mover. Perfecto, sí, 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 ya. Sí, hacía falta, hacía falta, hacía falta, pero bueno. Oye, ya empezamos a poner todo lo de Día de Muertos, yo desde antes. Sí, 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 yo desde antes, yo pasé nada. Un paso adelante. Sí, sí, porque además es una época buenísima del año, ¿no? A mí me empieza a gustar todo eso. Ay, me encanta tanto lo que es Día de Muertos como Diciembre, o sea, la Navidad y todo este rollo, la verdad es que me gusta mucho. ¿Saco una? Ajá, ¿cualquiera? La que tú quieras, la que, a ver, conciencia, ahora sí. Dice, el verdadero cambio ocurre dentro, no fuera. Encuentra dentro, encuentra dentro el ahora, todas las personas con las que entres en contacto se sentirán tocadas por tu presencia y afectadas por la paz que emanes. Sean conscientes de ello o no. Bueno, ¿y cómo te hace sentido eso en tu vida? Pues me caen unos clics porque apenas un maestro de Kabbalah justamente me decía que mi sendero, lo que yo tenía que hacer era enseñanza, o sea, de los conocimientos que yo tengo transmitirlos, y yo decía, no, yo no voy a ser docente, yo no voy a ser maestra, porque de ninguna manera voy a estar batallando con los alumnos. Y yo decía, no, no, definitivamente no. Y me decía, pues es que es tu camino, tarde o temprano lo tienes que hacer. Y esto me hace sentido porque de alguna manera yo siempre he pensado que los docentes, los maestros te tocan la vida de alguna manera, ¿sabes? O sea, para bien o para mal, ¿no? Y todos te dejan siempre una enseñanza, un aprendizaje, un conocimiento, y entonces sí, se relaciona mucho, ¿no? Con esta parte. De hecho, bueno, te está pidiendo en tu vida que hagas conciencia de esto, ¿sí? O sea, seguramente tú en tu numerología, has de tener algún número que sea maestro. Sí. Entonces, porque justamente, bueno, es parte de la vida venir a darle a la humanidad a través de nuestros dones, que en este caso creo que tú podrías tener a lo mejor un don, Sí, soy del 10 de octubre. 10 días. Ok, ok. Ah, 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 ¿en serio? Sí. Ah, mira, qué curioso. Ya. Bueno, entonces hablemos de justamente esta parte de ir entendiendo que como maestros de vida, o sea, siempre estamos repartiendo conocimiento. A veces nos toca ser maestro, a veces nos toca ser alumno, pero en este caso eres justamente quien viene a otorgar, ¿no? Y a veces rehusamos mucho esa parte, pero cabe mencionar que a lo mejor no te gusta dar clases de matemáticas, dices, no, 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 esto no es lo mío. Y con niños a lo mejor de preescolar, que es un poco más complicado, ¿no? O de primaria, ¿no? También, o sea, secundaria, que es la etapa más complicada, dices, no, 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 pero ya a las personas adultas quizás sí te guste esta parte de compartir el conocimiento, de compartir tus dones, ¿no? O sea, para que justamente, porque efectivamente tú tienes una característica, eres como muy linda, eres como muy sensible, eres como muy empática, o sea, y esto también te puede ayudar justamente a otorgarles a los demás, ¿no? O sea, de repente, ¿cuántas veces no decimos en los maestros? Es que no tiene la vocación. Sí. Y la verdad es que sí se necesita una gran vocación para enseñar, ¿no? O sea, y para darle a los demás, ¿no? En este sentido. Sí, no, 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 la verdad es que en este sentido yo sí, sí me declaro enemiga de tratar con eso, pero sí llega un punto, y si además el destino me lo dice quién soy yo para ir en contra del destino. Claro. Hay que hacer lo que hay que hacer. Nada más aplicarlo a tus dones, o sea, maestra, ¿de qué te gustaría hacer, por ejemplo? Ahora, fíjate, habla de algo que es bien interesante, el verdadero cambio ocurre dentro, no afuera, ¿sí? Entonces, hablábamos justamente que para poder desarrollar nuestra intuición, o sea, tenemos que ir adentro, o sea, esa intuición, sí, efectivamente, se va a irradiar, pero primero la tenemos que empezar a reconocer nosotros, empezar a descubrir nosotros, y obviamente empezar a abrir esos canales que nos permitan que esa intuición se manifieste, ¿no? Sí. O sea, sin interponer tanto pensamiento lógico, ¿no? Sí. O sea, y bueno, ahí es responsabilidad de cada quien que es justamente ir haciendo todos estos ejercicios de respiración, de meditación, de armonización con tu ser interior para que obviamente tú puedas desarrollarla más, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa cuando tienes esa intuición que, por ejemplo, va a salir el hijo y le dices, no, no salgas, porque sientes en tu corazón, yo digo, sientes en tu corazón que algo va a pasar, ¿no? Así es. Y no le haces caso y sale y lo asaltan o lo atropellan o qué sé yo, algo pasa, ¿no? Y dices, ay, yo ya lo sentía, ¿no? Porque incluso eso se da mucho con las mamás y los hijos, con algunas, no con todas, porque hay unas que hay Dios que cosa, pero este, pero sí se da mucho que de pronto se va tu hijo en la mañana y dices, no, algo, algo va a pasar, no sé qué es, pero yo sé que algo va a pasar, ¿no? Y al rato te hablan y sabes que algo pasó y dices, wow, y a mí me ha tocado y dices, increíble que su corazón ya le decía que algo iba a pasar, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre debemos de ser muy, muy conscientes de eso. Yo siempre les digo a mis hijas, sigan a su intuición. Si su intuición les dice, bájate de la banqueta, bájate, por algo es, obviamente siempre sé muy cuidadosa, ¿no? No es que digas, ay, es que, y pasas y te atropella, no, sé cuidadosa en cada cosa que haces, ¿no? Sí, claro. Pero sí siguiendo tu intuición y no dejando las cosas, porque realmente yo creo que lo que detiene al ser humano es el miedo, es lo que te paraliza, es lo que no te deja avanzar. Quieres cambiar de trabajo, pero dices, no, porque tienes miedo de dejar lo que ya tienes seguro, lo que, lo que te deja, lo que ya conoces y te da miedo y dices, no, mejor me quedo aquí, aunque estés frustrado, aunque estés amargado, aunque hagas mal las cosas, pero ya tienes algo seguro, ahí te quedas. Gracias. Estás en una relación de pareja y tu intuición a lo mejor te dice, salte, haz otra cosa, libérate, no lo sé, y, y te quedas ahí sin hacer caso a esa intuición, porque es más fácil estar con alguien que ya sabes que es seguro que va a llegar en la noche, que ya sabes que es seguro que en la quinceana te va a dar cierta cantidad de gasto, o sea, ya tienes como esa certeza de muchas cosas y esa seguridad, hacer caso a tu intuición y decir, salte, aquí no es, ¿no? Claro. Y, y todo el tiempo lo estamos sintiendo, todo el tiempo, solo que nos negamos de pronto a escuchar esa, las cosas, ¿no? Dices, no, ¿por qué? Yo creo que es mucho por miedo, ¿no? Mucha gente que no se anima a hacer las cosas es por miedo y aunque pase algo y te diga, ya, te pasó, te fue mal y esto y aquello, incluso en ese momento que dices, tengo que hacerlo, algo te detiene y, y sin dudar alguna es, es ese miedo, es eso que no nos deja avanzar, eso que no nos deja crecer y expandirnos, ¿no? Entonces, yo creo que en cuestión de intuición, sí, vamos con todo, o sea, porque hombres y mujeres la tienen, ciertamente las mujeres lo tenemos un poco más desarrollado, ¿no? Bien dicen, cuando nos engañan, mira, hay un sexto sentido que sabemos que algo está pasando, pero realmente es el cambio de comportamiento en muchos sentidos de la pareja, si antes llegaba temprano, cada vez empieza a llegar más tarde, en fin, hay muchas señales, ¿no? Pero ciertamente hay algo en tu corazón que te dice, esta persona está con alguien más, ¿no? Claro. Y no hay forma de que, o sea, muchas veces te enfrascas y dices, sí, lo voy a buscar y bien dicen las abuelitas, el que busca encuentra y empiezas a registrar el teléfono y empiezas a buscar en sus redes sociales, en fin, ¿no? Pero es esa intuición que te dice, algo no está bien, algo no me cuadra, algo no me checa, y entonces te empiezas a buscar y te vas, te vas, te vas, y obviamente como dicen, el que busca encuentra y seguramente algo vas a encontrar, entonces también aguas con eso, a veces hay cosas que debemos mejor no buscar porque vamos a encontrar, ¿no? Pero ciertamente la intuición es algo tan maravilloso y lo podemos utilizar para todo, ¿no? Por supuesto. Hay quien le dice el sexto sentido, ¿no? Sí. Que es la apertura del tercer ojo, en fin, hay muchas formas de nombrarlo, que al final es eso, es ese abrir el corazón, es abrir la mente para poder caminar por la vida, y acabas de decir algo que me sonó hermosísimo, porque somos seres espirituales viviendo en un cuerpo humano, ciertamente, ¿no? Por eso por ahí dicen, somos dioses, ¿no? pero no nos damos cuenta del poder que tenemos como dioses porque este cuerpo físico nos limita muchísimo, o sea, si un dios se avienta de un edificio de 10 pisos no le va a pasar nada, porque es un dios, ¿no? Si nosotros con este cuerpo físico nos aventamos de 10 pisos no va a quedar nada de nosotros, porque el cuerpo es así, ¿no? Está diseñado para eso, es muy frágil, entonces, si pensamos en esa parte, Marta, que somos seres espirituales, la verdad es que el campo de posibilidades que tenemos es infinito, es infinito. Yo siempre digo, cuando existe un problema, es un abanico de posibilidades, en un problema, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos saboteamos con el miedo y que no nos permitimos ver el panorama, ¿no? O sea, de posibilidades, y esto obviamente nos lleva a colapsar, nos lleva a entrar en un proceso de crisis, ¿no? O sea, que al final no es malo, sin embargo, porque al final siempre vamos a estar aprendiendo, o sea, tanto de lo bueno como de lo malo, sin embargo, cuando nosotros ya somos un poco más conscientes de cómo podemos manejarnos, muchas veces con lo que tenemos que trabajar es con nuestro ego, ¿no? O sea, y decir, esto no va por aquí, ¿no? O sea, y regresarte, o sea, llámese por ejemplo cuando tú te peleas con alguien de la familia, o sea, de repente tu ego te va a decir, no le hables, volteate, no lo mires, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor no te das la oportunidad de sentarte, platicar del reconocimiento de que no todo lo que tú piensas es real, ¿cuánto nos cuesta, ¿no? Sí, sí. y que al final, este, pues lo único que vemos ahí es que el ego nos está atorando, el ego nos está atorando, ¿no? Sí. Cuando aprendemos y nos sentamos a conversar con alguien y aprendemos justamente esta parte de yo lo mío, tú lo tuyo, me estoy haciendo responsable, me estoy haciendo cargo y por supuesto podemos encontrar miles de soluciones para esto que nos está ocurriendo, ¿no? Claro. O sea, pero tenemos que bajar esas barreras del ego, ¿no? Y bueno, pues de alguna u otra manera esto nos lleva a ir entendiendo que en esta vida, con este tiempo, ¿verdad? A veces es corto para todo lo que queremos aprender, disfrutar, o sea, y yo creo que por eso también reencarnamos mucho, ¿no? O sea, porque no quiero seguir aprendiendo y ahora voy a aprender esto y ahora voy a hacer el otro, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno le encuentra sentido a la vida, cuando uno aprende a utilizar todo esto, deja de convertirse en algo pesado, deja de convertirse en algo en donde yo misma, o sea, me estoy autosaboteando y empiezo a disfrutar y empiezo toda esta parte armónica de mi ser, a disfrutar todo mi potencial, o sea, fíjate que por eso me gusta la numerología, quizás en los programas más adelante platicaremos de eso, porque justamente te ayuda a conocerte, ¿no? Y te ayuda a integrar todo eso que a veces tú dices, ¿a poco todo eso soy? ¿A poco sí? Sí. Hablaba yo, bueno, platicábamos hace un rato con Javi, que justamente el mantenerte unos minutos en completa paz, ojos cerrados, dejarte, o sea, fluir a través de la respiración, te puede ayudar mucho a desarrollar tu intuición, ¿no? El escucharte, el escucharte justamente es eso, te abre camino para que tú tomes una decisión y para que digas, creo que esto es lo correcto, ¿no? O sea, el que le des esa posibilidad del éxito, ¿no? O sea, hacia alguna respuesta que tú necesites ante la vida, esto tiene que ver obviamente con nuestra intuición y con el desarrollo de, que es responsabilidad de cada uno. Sí, claro, la verdad es que siempre lo hemos dicho, somos seres individuales y cada uno debe tomar la bandera de su propia vida, ¿no? No casarte con las banderas de los demás, porque por desgracia, yo creo que esto viene desde la infancia, por eso muchos adultos tienen serios problemas, porque realmente todo viene incluso desde la gestación, ¿no? Por eso tanto de biodiscodificación y cosas así, porque incluso antes de la gestación, ¿no? Dices, guau, increíble que ciertamente se repitan estos patrones de conducta, ¿no? De mis abuelos, de mis bisabuelos, y lo seguimos repitiendo, ¿no? Porque a veces también son lealtades con generaciones atrás, ¿no? Así es. Entonces dices, o sea, si mi abuela fue una mujer golpeada, yo voy a ser una mujer golpeada, si mi bisabuela fue, yo voy a ser, y a lo mejor nosotros ya ni conocimos a la bisabuela, pero por esa lealtad con ella, te vuelves una mujer sumisa y abnegada, y resulta que al final eres una mujer también maltratada, ¿no? Entonces, si tú haces caso de esa intuición que te dice, no, yo no tengo que permitir que alguien me maltrate, por ejemplo, no lo voy a permitir, no lo merezco, entonces, haz caso a esa intuición y síguela, y evalúate, y trata de mejorar, porque de eso se trata la vida, ¿no? De ir creciendo, de ir mejorando, de ser mejores personas, muchas veces los seres humanos tendemos a medir el éxito, digamos, en función de cuestiones materiales, ¿no? Si tienes una buena casa, si tienes un buen carro, si tienes a la novia más exuberante, si tienes al esposo más guapísimo, entonces piensan, ah, es una persona exitosa, ¿no? Y como si todo eso te lo llevaras. No, al final, lo material solamente es un espejismo, ¿no? Así es. que al final se queda, o sea, ¿cuánta? Pura banalidad. Pura banalidad, efectivamente. Entonces, todo eso se queda, y lo que te lleva son los aprendizajes, es el conocimiento, es el cariño de la gente, ¿no? El amor que tú vas dando, y que al final es lo único que nos va nutriendo, ¿no? El amor, el amor de las personas, el amor hacia la misma naturaleza, ¿no? A la madre tierra. Yo soy feliz de que mucha gente ahora esté abriendo esta conciencia, desarrollando más su intuición, siendo más conscientes de, no debemos cortar las plantas, no debemos maltratar a los animales, ¿no? Porque somos todos parte de lo mismo, ¿no? Somos parte de un todo, dice mi maestro de Kabbalah. O sea, somos parte de un todo. Entonces, si tú ya te entiendes así, tú no dañas a los demás, ¿no? Aunque tu intuición te diga, vamos a cortar esta plantita para regalársela a Marta, porque es una mujer lindísima, no, no, porque no vamos a dañar a la pobre planta, ¿no? Entonces, mejor sabes que le tomas la foto, mira que hermosa flor, te la regalo, y, 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 y se acabó, ¿no? No dañas a los demás. Pero, pero a veces nos dejamos llevar mucho, unos por la intuición, que se van, hasta no sé dónde, y otros por el miedo, que se quedan hasta acá, porque dicen, no, no, me paraliza, no voy a actuar, y de verdad que no actuamos en consecuencia. Entonces, eso es lo que debemos de trabajar, desarrollar nuestra intuición, y utilizarla para el bien, no para el mal, no para dañar a otra persona, no para perjudicar a nadie, ¿no? porque muchas veces pasa que, que si tú tienes un don, como dices, ya nacemos con todos esos dones, que no lo recordamos es diferente, pero ya los traemos, o sea, no es algo que se invente, ¿no? Entonces, este, ya los traes, y hay mucha gente que trae, por ejemplo, el don de la sanación. Sin embargo, se, se niega a desarrollarlo, o se niega a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces no se siente, hablábamos ya en algunos programas de, pues, no se sienten seguros, ¿no? No se sienten, sí, merecedores de, de desarrollar eso, y de poder sanar a la gente, porque dicen, pues, ¿yo quién soy para sanar a la gente? Si eso lo hace un médico, si eso lo hace Dios, yo, pobre mortal, ¿quién soy, no? No, hay que creer en cada cosa que nuestra intuición nos diga, ¿para qué? Para que realmente desarrollemos todo lo que podemos hacer, y todo ese potencial que tenemos como seres, humanos, y como bien lo dijiste hace un momento, todo ese abanico de posibilidades que tenemos, pero generalmente nos centramos en uno, en este, y no hay más que este, y no te das cuenta que hay cuatro oportunidades aquí, que tú puedes utilizar, ¿no? Pero dices, no, solo este, 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 y de aquí no te mueves, ¿no? Porque nos, nos da miedo experimentar algo nuevo, ¿no? Nos da miedo ir más allá, ¿no? Y, 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 esta parte de, de verdad que acérquense, hay mucha gente que tiene muchas terapias, la gente que está pasando por un duelo, yo no me canso de repetir, la gente que tiene depresiones, que dicen, las depresiones sí existen, claro que existen, pero claro que también nosotros mismos, las podemos trabajar, ¿no? me dice mi hija que está estudiando psicología, me dice, no mamá, es que es real, no, yo sé que es real, me queda claro, pero también me queda claro que tú eres capaz de salir adelante, es que no se puede, solo con medicamentos, porque es una cuestión, y empezamos en un debate, y yo le digo, no, claro que se puede, pero necesitas de verdad ponerte como guerrera, a luchar con esos pensamientos, porque al final del día, es ese pensamiento que te tiene atrapada, ya después traeremos algunos maestros invitados, porque obviamente nos hablarán de almas desencarnados y cosas así, si lo quieren tomar de esa manera, ¿no? Claro. Pero si tú dices, es un pensamiento que me está diciendo todo el tiempo, me está taladrando y me está diciendo, quédate en la cama, no salgas de la cama, la vida no tiene sentido, ¿para qué sales? Todo es una lucha, quédate aquí acostadita, más segura, y tú lo alimentas, claro, va a llegar un momento en que pues está tan grande, que no puedes levantarte, ¿no? Pero si tú luchas con eso, y empiezas a buscar todas las cosas maravillosas que tienes, dices, guau, yo, o sea, con el simple hecho de poder ver, o sea, de ver un atardecer como el día, del día de ayer, que yo veía como se empezaba a poner un tono naranja, amarillo, precioso, yo decía, guau, o sea, yo saqué la mano porque iba manejando, y yo, guau, quiero cargarme de esto, porque esto es lo más hermoso, o sea, poder disfrutar, no te tienes que ir a Acapulco, no sé dónde, hay unos atardeceres preciosos que dicen, no te tienes que ir aquí, en tu ciudad, en tu lugar de origen, puedes ver ese atardecer hermoso, y disfrutarlo, porque recuerden que hay gente que se ha quedado en el camino, y ya no puede ver ese atardecer, hay gente que está enferma, en el cuarto de un hospital, igual ya no lo puede, entonces, claro, entonces tenemos tanta bendición en la vida, Marta, que a veces se nos olvida, ¿no? Y este poder de la intuición, nos da una apertura impresionante, de cosas que, como decía una caricatura, podemos ver más allá de lo evidente, ¿no? Exactamente. Entonces, caray, ahí está, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos hacer, es justamente, ponernos en disposición, ¿no? Definitivamente. y justamente, este poder de manifestación, de decir, manifiesta la información, que necesito saber, o sea, ahí me estoy, ¿qué dicen? Ahí. Ah, los tundercats, sí, sí, aquí nuestros productores, están en todo, en todo, gracias. Y ponernos en disposición, es una de las cosas, que nos puede ayudar, por supuesto, a recibir todos estos mensajes, porque al final es eso, o sea, al yo ponerme en disposición, no interfiero, no interfiere mi ego, ¿no? Ok, y bueno, ya me está llegando mucho este mensaje, es porque por aquí va, ¿no? O sea, entonces, esta parte de, bueno, ir entendiendo, cómo manejamos nuestra intuición, en el día a día, de ir dándonos esa oportunidad, de desarrollar, este, este sentido, de nosotros, bueno, nos puede ayudar, obviamente, en muchas cosas, ¿no? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Esto es algo que, que debemos trabajar, como, como los alcohólicos, yo siempre los digo, la verdad es que tienen unas cosas muy buenas, este, vivir, vivir el, el solo por hoy, a mí me parece maravilloso, porque muchas veces nos aferramos al pasado, impresionante, y vivimos siempre en el pasado, y es que cuando yo era niña, y es que cuando yo era adolescente, y es que cuando, siempre estamos en el pasado, ¿no? O nos vamos al futuro, es que cuando yo tenga mi casa, es que cuando yo tenga mi coche, es que cuando yo viaje a Europa, es que cuando yo, ¿no? Y nunca estás en el aquí, en el ahora, ¿no? Así es. Entonces, desarrollemos eso un día a la vez, hoy estoy aquí, hoy, ¿qué tengo que hacer para tener un coche nuevo? Hoy, ¿qué tengo que hacer para tener una casa nueva? Y entonces ahí le ponemos, y si tu intuición te dice, en esta casa donde tú estás, ¿está bien? Ok, entonces busca otro propósito, busca otra cosa que hacer, ok, esta casa, está bien, porque muchas veces pedimos muchas cosas, ¿no? Este, ciertamente, el universo, Dios, llámenle como quieran, te da lo que necesitas en este momento, ¿no? Claro. Porque a lo mejor en este momento, no necesitas una mansión en Los Ángeles, porque ni visa tienes para ir a Estados Unidos, entonces, ¿para qué te va a dar una casa en Los Ángeles, ¿no? Ni siquiera vas a poder ir. En este momento, lo que tú tienes, es lo que necesitas, ¿no? Y a veces nos enojamos con Dios, porque siempre queremos más, también es una condición del ser humano, ¿no? Tenemos derecho a aspirar a más cosas, a mejores cosas, sí, pero queremos más, más, y dices, no, es que yo merezco tener la camioneta, no sé, no sé de coches, pero la mejor camioneta, la máscara, ¿no? Y solo tengo, no sé, un coche pequeñito, ¿no? Pues este coche es lo que tú necesitas, ¿no? En este momento, seguramente en otro momento te van a llegar, ¿no? Porque generalmente pedimos, y como no nos llega el día de mañana, que es lo que queremos, dices, no, es que a mí Dios me castiga, no me escucha, el universo me odia, todo está en contra mía, no sé qué, pero a lo mejor lo que tú necesitas, no lo necesitas ahorita, te va a llegar en su momento justo, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces hay que ir haciendo caso de todo esto, dejarnos guiar por nuestra intuición, sí, pero ser muy, aterrizar mucho las cosas, y para eso tenemos a una experta, una coach experta, que es aterrizar todos esos pensamientos que de pronto son un caos, yo creo que si alguien pudiera ver nuestro cerebro en lo que seríamos, ¿no? porque tenemos miles de pensamientos al día y que de pronto de verdad revolotean por nuestra mente y son tantos que es un caos, ¿no? Entonces tratar de serenar, tratar de bajar, como bien lo dijiste hace un momento, respirar, tres minutos de meditación, de concentrarte, porque muchas veces vivimos así, ¿no? La vida nos lleva, entonces tengo que ir aquí, tengo que ir acá, tengo que llegar al programa, bla, 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 ¿no? Entonces sabes que tres minutos, relájate, incluso en un alto, los saltos duran que un minuto, respira, serena, tranquila, concéntrate, solo aquí en tu volante, tú y tu coche, son uno mismo, ¿no? Y no hay un afuera, ¿no? Nada más que atentos, atentos al manejar, ¿no? Pero, no, no, y de todas maneras, ¿sabes qué? Ahorita que estás tomando ese ejemplo, me acordé de, eh, Luisa Hay decía, este, eh, que, eh, de repente eso pasó, ella decía que ella lo hacía en los saltos, ¿no? O sea, esa parte de, de respirar y de meditar y de encontrarte contigo, y me acuerdo que viene en uno de sus libros que, pues, lo más que puede pasar es que te pita, el de atrás te va a estar diciendo cuando ya cambie el semáforo, porque seguramente no va a faltar el ansioso que ya esté, ¡pip! ¿no? Entonces, este, me acordé mucho porque es un ejemplo que si bien es cierto, lo puedes utilizar para todo. Eh, la cuestión aquí es, eh, ponerlo dentro de tus actividades del día, por ejemplo, ¿no? Como una acción a seguir, eh, justamente la respiración y el conectarte contigo, ¿no? O sea, simplemente aquí y ahora, Javi lo decía, en la oficina, ¿no? O sea, también en cualquier, ahora sí que, en el taller, en la casa, en la oficina, en la calle, donde quieras, ¿no? Sí, 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 así sonó, como ese comercial, pero no, en realidad lo puedes hacer en cualquier lado, es justamente vivir en el momento presente, tres respiraciones profundas, inhalas, exhalas, estás aquí y ahora, y seguramente tu pensamiento, o sea, cambiará en el transcurso del día, ¿no? Sí, definitivamente, eso es algo que tenemos que hacer, y eso definitivamente también nos va a ayudar a desarrollar nuestra intuición, que nos va a servir para muchas cosas, la idea es para que tengamos una mejor vida, básicamente, ¿no? Así es. Pues creo que se nos está acabando el tiempo, muchísimas gracias, de verdad, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por siempre estar al pendiente, gracias a los chicos que siempre están. Muchas gracias, muy atentos a las computadoras y todo, gracias. Marta, querida, gracias, siempre es un gusto compartir contigo, tenemos nuevos proyectos, ojalá no dejen de sintonizarnos, porque vienen cosas increíbles, cosas padrísimas. Marta, gracias. Pues muchísimas gracias, Oli, por otra vez, un programa más, recordemos siempre vivir en el aquí y en el ahora, y este es nuestro poder, así es que, muchísimas gracias chicos, siempre sus aportaciones son infinitamente importantes, saludos a todos los que nos escuchan, y bueno, pues nos vemos el próximo fin de semana, y nos escuchamos también, ¿no? Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.